Hola, bueno, damos comienzo a la segunda edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de Amasturis. Sentimos un poco este retraso, somos, bueno, nuestro colectivo es un poco principiante en la organización de algo así, entonces estamos intentando gestionar los imprevistos de última hora. Aún así, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Como decía, comienza la segunda edición de nuestra Escuela de Pensamiento Feminista, es el segundo año que la hacemos y este año decidimos hacer una apuesta por lo presencial, a pesar de la situación pandémica que estamos viviendo, de hecho nos pilla aquí en la cresta casi de esta quinta ola, pero como veis es un espacio abierto, seguro, hay un protocolo COVID en el que respetaremos las distancias, nos pondremos todas y todos las mascarillas y bueno, es un espacio seguro respecto a la situación. Pero precisamente por esta situación también tengo que dar algunas malas noticias para empezar, que es que no vamos a poder contar con todas las ponentes de forma presencial, de hecho Pamela Palenciano está ahora mismo confinada por un contacto estrecho súper imprevisto, justo de ayer, entonces no va a poder estar aquí haciendo su monólogo, pero podremos hacer con ella un encuentro online, así que nada, vamos como adaptándonos un poco a todo lo que va surgiendo así de repente, pediros disculpas por eso, pero bueno, que nosotras estamos organizando esto con todo el amor y el cariño del mundo, así que bueno, espero que disfrutéis este fin de semana un poco de lo que llevamos más de dos meses trabajando. Entonces nada, yo comentaros solo alguna cuestión organizativa, eso que no van a poder estar todas las ponentes, me tocaba decir esto, que si alguien necesitará el baño, tenemos un baño allí colocado justo a la salida a la izquierda, y que bueno, eso, con Pamela vamos a tener un encuentro online, mañana a las 12 tendremos una mesa titulada Los hombres en el feminismo con Clara Serra y José Churriviere, a las 4 una mesa llamada Neoliberalismo y crisis de la reproducción social con Verónica Gago desde Argentina, se conecta online y con Julia Cámara, que tampoco puede venir por la pandemia, se conectará también de forma online, a las 6 de la tarde una mesa que se llama Un feminismo para la libertad contra las violencias machistas y racistas, con Laura Macaya y Pastora Filigrana, y el domingo a las 12 un taller con María Rodríguez, que lleva como nombre Otro porno es posible, y terminaremos con un vermú pandémico, que le tengo que poner ese apellido para que no nos imaginemos que va a ser una fiesta padre aquí, con Les Greques Perrean. Y bueno, yo no voy a agotar mucho más tiempo, voy a darles la palabra a las personas que tengo aquí a mi derecha, que son nada más y nada menos que para muchas asturianas unas referentes feministas. Así que bueno, le doy la palabra a Paloma Auría y a Jara Coscuyuela. Bueno, pues había empezado diciendo, recordando lo que es evidente para todas las que estáis aquí, yo creo para todos los que estáis aquí, que el feminismo, tanto en su vertiente teórica como en su vertiente ideológica, y sobre todo como movimiento de lucha, lleva a estas alturas unos 45 años de desarrollo en España. Y durante este tiempo también es bastante evidente que se han alcanzado avances importantes en materia de igualdad, en materia de libertad y también en materia de autonomía e independencia de las mujeres. Libertad que ha sido sobre todo notable en materia de sexualidad. Las polémicas y los debates, las discusiones dentro del feminismo han sido una nota destacable, porque eran también patentes las diferencias, las distintas maneras de entender la igualdad y la libertad de las mujeres. Hoy estas polémicas están en la opinión pública y también se manifiestan en el quehacer institucional. Es un motivo de debate también en los medios de comunicación, entre los grupos feministas, y esto trae consigo a veces problemas y desconciertos, pero también trae consigo enriquecimiento y ampliación de las expectativas y de las posibilidades del movimiento y de la propia ideología feminista. Desde mi punto de vista hay al menos dos líneas de debate que me parecen especialmente importantes y en las que creo que las nuevas generaciones deben abordar con decisión. Una de ellas, una de estas líneas de debate, tiene que ver con la orientación del feminismo que inspira las medidas institucionales. Orientación que se caracteriza, desde mi punto de vista, en la rigidez del concepto de género, la concepción puritana de la sexualidad, el acusado victimismo, el predominio o el gusto por las medidas represoras y punitivas, son cuestiones que desde sectores del feminismo criticamos y que en las pasadas jornadas que organizó AMA en julio del año pasado, pues se mantuvieron debates sobre estas cuestiones, debates muy interesantes y muy enriquecedores. La otra línea de debate, dentro de las que podemos señalar, es más difusa. Tiene que ver no tanto con la identidad de género, sino con la práctica política, con la realidad social, con los sujetos activos del movimiento, con los objetivos concretos a medio y a largo plazo. Si en la primera línea de debate que he señalado antes nos fijábamos en los aspectos comunes a la identidad compartida, es decir, los derechos civiles, la libertad sexual, la libre determinación de género, ahora, sin embargo, hemos de centrarnos en las divisiones y en las diferencias, a veces muy profundas, entre las propias mujeres. Diferencias que ya no tienen que ver, o al menos no solo tienen que ver con la identidad, con la identidad personal, sino con la estructura social, económica y cultural. Porque si bien las mujeres, en tanto que género, sufrimos desigualdad y discriminación por respecto a los varones y también, en cierta medida, sometimiento a la mayor autoridad masculina, también es cierto que esta situación no es la misma para todas las mujeres. No afecta por igual, no se manifiesta de la misma manera para todas las mujeres, es decir, para el género femenino. El feminismo de los años 80 y 90 ya era consciente de las distinciones de clase, es decir, económicas y sociales, que diferenciaban a las mujeres y se abordaron, especialmente desde las secretarías de los sindicatos, bueno, en concreto de comisiones obreras, se abordaron cuestiones relacionadas con el acoso sexual, perdón, con el acoso laboral, con la brecha salarial, con los convenios colectivos y sus ausencias y defectos, con la miseria de las pensiones de vida de edad. Asimismo, también se denunció la precariedad laboral y la creciente feminización de la pobreza. También, en aquellos años 80-90, surgieron algunas organizaciones de trabajadoras del hogar y hubo contactos con organizaciones de mujeres gitanas. Y, desde luego, también se impulsó, como fue el caso de Taira y de algunas otras organizaciones, organizaciones feministas en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, sobre todo de aquellas mujeres más marginadas en esa actividad. Pero es también preciso reconocer que esta atención a la diversidad y a los sectores más desfavorecidos de las mujeres fue una preocupación secundaria dentro de la actividad del movimiento y fue decayendo desde finales de siglo con el debilitamiento del propio movimiento feminista. Hoy, sin embargo, está resurgiendo la lucha feminista. Las personas que la impulsan son conscientes de las crecientes desigualdades que el neoliberalismo está acentuando. La estructura social en España también se ha modificado. El creciente número de inmigrantes de diferentes procedencias. Todo ello configura una población mucho menos homogénea que en el pasado y también más rica, más sugerente. El feminismo no puede y no debe ignorar esa realidad. De hecho, las nuevas generaciones feministas y sus movilizaciones están poniendo el acento en esta diversidad y están abordando las peculiaridades y los cruces entre las diferentes discriminaciones que sufren las mujeres en función de su posición social. La diversidad de las propias organizaciones de mujeres son una buena muestra de ello. Este nuevo enfoque, pues, de la actividad feminista plantea, además, nuevos desafíos, tanto teóricos como organizativos. El papel de los hombres como parte activa de la lucha feminista es uno de estos desafíos. Además, es preciso también tener en cuenta que la creciente desigualdad social, la precariedad laboral, la xenofobia y el racismo afectan, concretamente afectan mucho a las mujeres, pero también afectan a los hombres, es decir, afectan a toda la población. El movimiento feminista no puede ser ajeno a esta realidad y la solidaridad es también un imperativo categórico. Creo que estas jornadas de AMA, que la ha diseñado teniendo en cuenta esta diversidad, son un buen instrumento para abordar esta línea del debate. Yo creo que será muy rico, tendrá mucho éxito a lo largo de la tarde de hoy y mañana y, en fin, os auguro un buen trabajo. Que así sea. Gracias. Gracias. Yo con esto. Sí. Vale, yo con... Bueno, solamente que me quedo con esta imagen para siempre pasada en mi casa porque esta generación aquí en el escenario es maravillosa para mí. ¿Qué pita? Bueno, que me hace especial ilusión estar sentada aquí ahora, la verdad. Quería empezar esta intervención y voy a leer porque no creo que deba alargarme especialmente, ya que es una mera presentación, ¿no? Pero querría empezar esta intervención deteniéndome en una cuestión concreta, que es tratar de explicar las razones por las que creo que esta escuela, esta segunda edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de Amasturíes es especialmente importante, independientemente de lo ilusionadas que podamos, e ilusionados que podamos estar ahora mismo por estar juntas y juntos aquí, porque probablemente hace más de un año y medio que no hayamos podido tener esta situación, ¿no? Como decía, echando un vistazo a los últimos eventos del movimiento feminista de nuestro país, esta edición me parece especialmente relevante por varias razones. En primer lugar, por una cuestión que explica lúcidamente la periodista Nuria Labao, que, bueno, lamentablemente tampoco podemos tener aquí entre nosotras, pero seguramente estaría encantada. Bueno, por una cuestión que explica lúcidamente la periodista Nuria Labao en uno de sus artículos últimos, que se llama El feminismo se ha vuelto feo. Y es que, lamentablemente, para las asturianas, una de las grietas recientes del feminismo de nuestro país, en el análisis de Nuria, se produce en 2019 aquí, en Sixión, propiciada por un buen número de ponentes de la Escuela Feminista Rosaria Acuña este mismo año. Digamos que es a partir de ese momento cuando se da una especie de pistoletazo de salida para algo que ya venía ocurriendo de una manera más difusa. Es decir, se libera un discurso antitrans que va más allá de cualquier crítica, cualquier ley, que circulará posteriormente con una carrera de insultos y desprecio y que sigue a día de hoy con las terribles consecuencias que esto podemos saber que tiene. No me hará falta decir que otra de las grietas que ha vuelto feo, como dice Nuria Lapao, al feminismo, es una carrera análoga de insultos y desprecio hacia las trabajadoras sexuales y sus entornos. Únicamente quiero mostrar, y sin idealizar el pasado, que lo que en otros momentos el feminismo de nuestro país acometió con acalorados, desde luego acalorados, debates y disputas, hoy presenta en algunas partes cierres identitarios, excluyentes y esencialistas. Y así, esta segunda edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de Amada Asturias cobra especial importancia por su claro objetivo de generar un espacio de debate para hablar de lo que fue, lo que viene y lo que queremos que venga del feminismo al margen de dogmatismos y exclusiones. Y es aquí, en Xixion, abriendo espacio libre, donde otras y otros parecen querer cerrarlo. Otra de las razones, en relación con lo anterior, y aprovecho que tengo a mi lado a Paloma, porque la voy a citar, un poco raro, pero a mí me encanta poder citar a Paloma y tenerla al lado, es para recordar una de las advertencias que ella misma hacía casi hace más de una década, igual, en su libro El feminismo que no llegó al poder. Ahí Paloma, en la introducción del libro, que os recomiendo a todo el mundo, básicamente explica que las polémicas dentro del feminismo que ahora cogemos no son nuevas y tienen un largo recorrido. En este sentido, Paloma explica en su libro que hubo una interrupción entre las protagonistas del movimiento feminista de la transición y las de las décadas siguientes, de tal forma que a cualquiera nos podría parecer en aquel momento, o también quizá ahora, que estaba todo de nuevo por hacer, o en sus palabras, que estamos inventando una pólvora que ellas ya habían inventado antes. Lo malo de esta situación, también dice Paloma, entonces, y que comparto, es que podemos volver a repetir hasta la saciedad debates que esforzadamente se afrontaron en épocas anteriores y caer en bucles eternos, o peor aún, que es algo que sí que ocurre en la actualidad, acogernos a cierres conservadores de esos debates que, decía Paloma, nunca habrían sido defendidos por un movimiento como el que fue el nuestro. Esta escuela viene, precisamente, y a mi entender, a trazar líneas intergeneracionales entre nosotras, genealogía feminista, que permitan comprender que los debates y las polémicas que hoy enfrentamos ni son nuevas ni estamos solas entre ellas. Y este escenario ahora mismo y esta foto es prueba de ello. En tercer lugar, y de nuevo relacionado con lo anterior, decía que los debates de largo recorrido del feminismo actual no son nuevos, aunque sí que podemos decir que la respuesta de una parte del feminismo, que gira hacia, o sea, que sí es nueva, es una respuesta de cierta parte del feminismo que gira hacia posiciones fundamentadas en una identidad de las mujeres fuerte y excluyente, una esencia de las mujeres casi inmutable y sorprendentemente saturada de genitalidad, y una agenda feminista inamovible, casi un libro sagrado, a pesar del paso de los años y los cambios de época. Esto, como comprenderéis, hace realmente difícil y especialmente doloroso establecer las mínimas condiciones para que un debate, que es, al fin y al cabo, una de las palancas que nos hace avanzar como movimiento pueda ser establecido. Además, estas posiciones dogmáticas y esencialistas, en muchas ocasiones, utilizan estrategias prohibicionistas para responder a tales debates, como, por ejemplo, denunciar o buscar métodos de censura que entorpecen y, más allá, disuaden de la propia posibilidad de diálogo, disputa y polemización. Entiendo que cuando AMA explica que esta escuela de pensamientos feministas para todas lo hace bajo la premisa de ser heterodoxas, inclusivas y adalides del pensamiento crítico. La última de las razones que daré, y ya voy terminando, para tratar de explicar la importancia de esta escuela, aunque habría muchas más razones que poder proponer, pero entiendo que se excedería del todo el tiempo que yo debería tener hoy aquí. Bueno, como decía, la última razón que quería poner encima de la mesa es que, efectivamente, y tal y como sus organizadoras han estado explicando estos días en la prensa, esta escuela está también orientada a la acción transformadora. Y con esto quiero decir exactamente una cosa. Por mi cercanía, digamos, ideológica y afectiva con quienes organizan esta escuela, sé que los debates y las polémicas no solo los producen sentadas en esta silla, y con documentos, sino que también en un viaje de ida y vuelta y de interconexión los prueban en la práctica política concreta para poder devolverlos al papel y así sucesivamente. Bueno, creo que el papel se me queda un poco decimonónico a día de hoy, pero bueno, me entendéis. No es casualidad que muchas de ellas, además, y muchos de ellos, sean rostros profundamente conocidos del movimiento feminista asturiano actual, del movimiento juvenil, del movimiento antirracista, del ecologista, incluso del sindical alternativo en algunas ocasiones, y que sea común verlas y verles empujando movilizaciones sociales más amplias, siempre con el fin de buscar futuro para Asturias con los ojos puestos en el movimiento internacional. Aquí ya solo cabría decir que la desobediencia civil que ha caracterizado al movimiento feminista durante varios de sus periodos, tenemos aquí a Paloma, si algún día queréis que lo cuente, durante varios de sus periodos, decía, puede ser un buen punto de alegría y vitalidad para un movimiento que tiene que ser por esencia irreverente y contestatario. Uy, es esto. Y voy terminando. En este sentido, que estaba refiriendo a esta última razón que estaba explicando, los debates actuales, pero que, como decíamos, vienen de antes, como por ejemplo, cuál es el sujeto del feminismo para AMA y quienes organizan esta escuela y quienes estamos con ellas alrededor, se producen movimiento y acción incluyentes y que pueden devolverse a los espacios de debate sosegado como los que tendremos a continuación a lo largo de estos días. Estas que he comentado hasta ahora son algunas de las razones por las que creo que debemos comprender la importancia de esta segunda edición de la escuela y celebrar que nuestras jóvenes hayan dado el valiente paso de crearla con el convencimiento de que nos tendrán a las más mayores codo con codo con ellas y, de nuevo, que estemos aquí es prueba de ello. Terminaré con una breve cuestión y es que a nadie se le escapará que a estas alturas, a nadie se le escapará que el movimiento feminista contemporáneo a escala internacional tiene un poder simbólico y transformador increíble. Ahora bien, está por ver o estamos viendo cuáles son los contornos de este feminismo o de estos feminismos entonces, que desde su origen se ha caracterizado por la pluralidad de enfoques y debates palanca en su seno. En las mesas de debate diseñadas para esta escuela aparecen algunos de los retos actuales que tenemos por delante y que no voy a referir porque Paloma los ha enmarcado perfectamente ahora y que creo que nos apelan no solamente como feministas sino como sociedad de nuestro conjunto. Pero bueno, tal es como continuar liberando nuestra sexualidad de la moral y las nuevas viejas éticas que la restricen y incorsetan responder a las violencias machistas con imaginación y sin apelar al castigo exclusivamente, seguir ubicando y desarrollando la potencia feminista con la libertad de nuestro lado frente a la razón neoliberal y a la moral conservadora buscando los modos además de que esta última no encuentre hueco entre nuestras filas o ampliar nuestras alianzas más allá de la identidad, haciendo un juego con una publicación muy reciente y buscar las maneras en las que poder garantizarnos unas condiciones de vida adecuadas para todo el mundo sin excepción. Estos retos a los que nos estamos enfrentando son especialmente claves un territorio que parece cada día más periferia en el que hace falta mucha imaginación y valentía y creo que aquí abajo y aquí arriba quienes han organizado esta escuela la tienen para imaginar un futuro mejor para todas y todos y lo dejo aquí. Bueno, me parece la siguiente frase que tenía es que mucho me parece que le estamos pidiendo al feminismo pero es que en realidad a lo que veníamos era a cambiarlo todo entonces, bueno, un poco de esfuerzo va a tocar. Espero de corazón que disfrutéis esta edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de AMA y sobre todo que tenga larga vida porque creo que es garantía de futuro y de pensamiento crítico. Muchas gracias por invitarme. Gracias.